17 y 14 nos ponemos en marcha con el primer bloque, el homenaje a don Miguel Neidorf en el día del 122 aniversario de su natalicio y quizás muchos oyentes se preguntan, bueno, Miguel Neidorf, sí, lo escuché hablar y usted querrá saber por qué Miguel Neidorf se quedó en la Argentina así que con la producción te vamos a presentar y que te lo va a decir él mismo te va a contar Miguel Neidorf por qué se quedó en la Argentina a ver Ricardo en el año 39 cuando llego al país me encuentro con un polaco y le pregunté, ¿y cómo te va a ti en este país? ¿qué haces? y me contesta ganándome el puchero yo no sabía lo que era puchero entonces explícame vos el idioma que yo entiendo y le digo, ah, tú no sabes, el puchero es una mezcla de carne, ¿viste cómo lo que es puchero? y en aquel momento el puchero costaba dos pesos no como hoy que es una fortuna y cuando vuelvo al hotel pienso y me dijo, ¿cómo dijo? ganándome el puchero ganándome el puchero en Polonia yo pregunto a un polaco ¿y cómo te va? y el criollo me contesta y el polaco me contesta ganándome el pan y el criollo me dice ganando el puchero entonces digo entonces el criollo pretende ganar algo más que el pan es la idiosincrasia de saber en este país o mi quedo donde gana el puchero y no el pan y eso es una de las causas que en aquel momento una frase que decide el destino de mi vida una frase una frase más por la cual se quedó en la Argentina cambió el puchero por el pan y también le preguntaban muchas veces a don Miguel como era referente pero ¿quién fue el mejor jugador del mundo? ¿quién es el mejor jugador que usted vio? ¿y qué pasa con los chicos cuando pierden el ajedrez? escuchalo lo que decía Miguel Naygor y cuando le preguntan cada vez me preguntan ¿cuál es el mejor campeón del mundo de todos los tiempos? es muy difícil contestar como decir ¿cuál es el mejor físico? cada uno en su época hoy duda sin duda Casparo fue el mejor jugador del mundo lo mismo cuando estaba jugando Botvinchik era el rey del ajedrez lo mismo Capablanca lo mismo Fischer pero Botvinchik era un verdaderamente un gran jugador él jugaba su propia variante su propia análisis hoy el ajedrez ha cambiado completamente la computación ustedes hoy los jóvenes hacen las 15 jugadas 20 jugadas igual que Botvinchik que Capablanca porque resulta porque juegan todo con jugadas ya estudiadas yo sin duda pienso como ya publiqué varias veces que la computadora le va a ganar alguna vez al campeón del mundo no ahora pero más tarde seguro y vamos a tener dos torneos humanos hombres contra hombres y máquinas contra máquinas ¿por qué? nosotros tenemos desventaja la computadora no tiene máquina no tiene problemas personales no se pone nerviosa tiene tiempo suficiente mientras el hombre hoy juega bien mañana juega mal es el ajedrez como la vida lo más importante es saber perder hay muchos jugadores sin nombrarlos jugadores muy buenos se agrandan enormemente ganando pero cuando pierden la partida pierden la primera y la segunda y lo pasa lo mismo a los jóvenes yo cuando juego con los chicos a veces no les gano porque si no un chico pierde y se desespera y deja de jugar como el colegio entonces yo no les quiero ganar la partida el ajedrez se hacía perder yo en Havana perdí las dos primeras partidas y era uno de los tenores más fuertes que he jugado en mi vida nada menos con los pasos que el campeón del mundo Smith, Polugayetsky y Gligo Rechodo después de perder dos partidas gané 14 y salí primero es hermoso hermoso escucharlo siempre que uno lo escucha y el tercer audio que hemos preparado en la producción también para hoy tiene que ver con un colega con un amigo de la casa ya ha estado con nosotros Gabriel Rosenson él es periodista escritor trabaja para el Náutico Acoaj y hace un tiempo hace algunos años él descubrió una tarjeta personal de don Miguel Naidorf la historia más o menos contada antes de que la diga él de una manera perfecta contada y relatada escrita era como que parientes de él enviaron a su abuelo y a su abuela que estaba acá en Argentina una encomienda quien trajo esa encomienda a don Miguel Naidorf Naidorf entregó su hermano y después dejó una tarjeta esa tarjeta con el tiempo con los años llegó a mano de Gabriel Rosenson y él lo cuenta de esta manera historia con ajedrez un rectángulo pequeño de papel entelado cortado al medio y torpemente cicatrizado con cinta scotch en el que se leen una inicial y un apellido M. Naidorf una dirección Targova 36 Varsava Varsovia y un número de teléfono 10-03-89 al costado del nombre impreso en caracteres bodonianos en el fragmento derecho de la tarjeta mutilada se descifra la firma de esta misma persona M. Naidorf en tinta negra presumiblemente hecha con un plumín muy fino un rectángulo pequeño de papel entelado que sobrevivió a la fugacidad de la materia que encierra y a la vez desvela una o varias historias entretejidas allí donde faltan datos y certezas nos quedan indiatos intersticios incógnitas que invitan a ser rellenadas con ese juego de conjeturas más o menos verosímiles que algunos llamamos literatura la tarjeta rota junto a una carta escrita en yidish en una cuartilla de papel casi transparente también herida y malamente suturada con cinta adhesiva forman parte del pequeño tesoro que mi mamá guarda con celo en el último cajón del placar de su dormitorio debajo de su ropa interior junto con el álbum de fotos de su casamiento otras fotos viejas de vacaciones en la costa y otras más antiguas también brutalmente rotas al medio de hombres y mujeres de cuyos ya casi nadie se acuerda portadores de caras de susto y sorpresa sonrientes serios intrigados y acicalados para la ocasión de dejarse atrapar en un instante fugaz de tiempo congelado un siglo atrás que es lo mismo que decir hace varias vidas la carta está fechada en Bársava Varsovia el 27 de julio de 1939 poco más de un mes antes de que la segunda guerra mundial comenzara a destruir la ciudad y la vida de tanta gente y también unos días antes de que M. Neidorf partiera hacia Buenos Aires a disputar el octavo torneo de las naciones de ajedrez el primero en organizarse fuera de Europa en un viaje que sería sin retorno aunque entonces no lo sabía no podía saberlo la tarjeta personal y las cartas rotas al medio invitan a la intriga ¿qué pasó con ellas? ¿por qué están rotas? y se impone una explicación fueron la furia ni el despecho ni el dolor quienes las rompieron sino e inocente crueldad de una chiquilina desconocida que tendría en ese entonces ocho o diez años movida vaya a saber uno por cuáles mecanismos oscuros anidados en su mente o en su corazón la escena se pierde en las líneas borrosas de una memoria agotada mamá se recuerda a sí misma una tarde de verano setenta y pico de años atrás sentada en el piso de su patio el patio de su casa en Palermo tal vez en Villa Poirredón junto a una vecina que primero le había incitado a buscar la caja de fotos de su familia en Polonia que su papá mi abuelo Juer Jurman guardaba entre su ropa interior luego una vez abierta la caja esta chiquilina incitó a mi mamá a romper fotos y papeles con esa mezcla nefasta de juego terror y alboroso que deben sentir aquellos que saben que se están deslizando sin remedio por las cuestas resbaladizas de un pecado de difícil redención mamá recuerda o cree recordar el enojo de mudo de su padre al descubrir ese desastre su cara de desolación fue seguramente más dolorosa más honda y más duradera que cualquier otro castigo imaginable la tarjeta sobreviviente de varias catástrofes mundiales y domésticas dice M. Neidorf y la inicial sola es más que conveniente su portador se llamó simultánea o sucesivamente Moise Mendel su nombre judío Miechislav su nombre polaco para luego en los documentos de su nueva nacionalidad argentina adoptar el nombre de Moisés Mendel pero todo el mundo lo conocería primero como Miquel y luego como Miguel Don Miguel Neidorf Targova 36 la calle del mercado fue y sigue siendo la dirección de un edificio de departamentos en el barrio de Praga en la marge oriental del Vístula el río que secciona en dos a Varsovia y a Polonia toda el barrio de Praga no hay que confundirlo con la ciudad de Praga que es la capital de la República Checa es un barrio de Polonia uno de los intensos en uno de los centros de la intensa vida judía de la vieja capital polaca y uno de los pocos sectores de esa ciudad que no sufrió la devastación total y abrumadora del final de la guerra resultado de una combinación funesta la furia destructora del nazismo derrotado batiéndose en retirada y la inescrupulosa calculada y no menos cruel apatía soviética esperando una distancia prudente el derrumbe final de la ciudad la herencia del resto de la ciudad de Varsovia el barrio de Praga no fue derruido hasta sus mismos cimientos hoy el edificio de Targova 36 sigue siendo el mismo que albergó al joven Moise Mendel a su esposa Genia a su pequeña hija Lucia de tres años muertas en el holocausto en la Shoah al igual que sus hermanos Yosek, Salek, Merik y Yaja sus padres Gedalik y Raisa y tantos millones más hasta donde nos puede guiar la memoria cada vez más frágil de mamá y por lo tanto de toda la familia su papá mi abuelo Yuber al que no conocí nació y vivió en el barrio de Praga hasta que como tantos otros logró huir de esa miseria sin límites ni esperanzas de su país natal hacia Córdoba primero y Buenos Aires después ciudades de un país de resonancias misteriosas y vagas promesas de prosperidad enclavadas literalmente en la cara oculta del universo Una buena conjetura es que enterados de que Moyse Mendel-Neidorf partiría pronto hacia la Argentina a disputar el torneo de las naciones de ajedrez algunos amigos y vecinos le hayan aprovechado aquella oportunidad para hacer llegar algún mensaje o saludo a sus parientes escapados 20 o 30 años atrás para su fortuna Cuando partió a Buenos Aires en julio-agosto de 1939 Moyse Mendel-Neidorf tenía 29 años y ya era un ajedrecista consagrado Tres años antes en 1936 había logrado la medalla de plata por equipos y la de oro individual en el torneo de las naciones disputado en la Munich Nazi También había firmado al menos dos partidas que con el tiempo serían consagradas como inmortales Sin necesidad de convertirse en un especialista en el juego del ajedrez y en el análisis de sus complejidades baste con decir que en ambas partidas Neidorf sacrificó buena parte de sus piezas con el objetivo de tener una tortuosa asfixiante e inesperada y a la vez magnífica red de mate alrededor del rival para dejarlo desposeído indefenso y desnudo La clave y el encanto de estas partidas está precisamente en el sacrificio de caballos torres y alfiles y peones propios así como en los riesgos tomados al exponer a la propia dama en celadas urbidas para que el rival se dé cuenta de que está acabado cuando ya es demasiado tarde Dentro de aquellas semanas de agosto de 1939 semanas de ajedrez e incertidumbre Moïse Mendel se habrá puesto en contacto con mi abuelo Jüger Este se habrá acercado al teatro Politeama donde se disputaban las partidas o al hotel donde se alojaban los ajedrez Habrán intercambiado algunas palabras Neidorf le habrá entregado la carta de sus parientes y una tarjeta personal con su firma vaya uno a saber por qué Mi abuelo habrá leído en aquellas palabras en yiddish los deseos lejanos de su familia la habrá guardado en su bolsillo en el bolsillo de su saco se habrá calado el infaltal de sombrero siempre con sombrero y habrá vuelto a su casa en Palermo Villapoyredón con la alegría efímera de saber que allá en Varsovia estaban todos bien o al menos no estaban peor que de costumbre y que no había que dar tanto crédito a las noticias alarmantes que le dían el diprese o que escuchaba en Radio El Mundo quien sabe tal vez el ajedrecista consagrado Moïse Mendel Dijdorf y el tejedor de lana Juer Gürman se encontraron fugazmente la tarde del 31 de agosto de 1939 cuando allá en la noche de Varsovia todos dormían aún y las fotos de su familia seguían seguras y bien guardadas junto a sus medias camisetas y calzoncillos en el cajón de la ropa interior esta es una pequeña historia dentro de una gran historia hoy se celebra el día del ajedrez argentino en tributo al natalicio de don Miguel Neidorf el hombre que nació dos veces sin pasar por el requisito de la muerte su nombre era Moïse Mendel el quinto fruto del árbol del amor de Gedalik un administrador de curtiembres y de Raisa una ama de casa un matrimonio judío polaco dueño de una vivienda en Varsovia sobre la calle Targowa 36 que resistió dos guerras mundiales y la invasión nazi el recuerdo Sepia asegura que en 1924 a los 14 el pequeño Miquel descubrió el ajedrez casi por casualidad en la casa de un compañerito de la escuela allí el papá un tal Ruben Friedelbaum violinista de la filarmónica de Varsovia le reveló los secretos del juego y a partir de entonces no supo no quiso jamás separarse de ese juego el ajedrez le modificaría el rumbo de su vida el desinterés por la escuela encendió las alarmas en el hogar de los Neidorf de las amenazas se pasó a la acción primero le prohibieron jugar al ajedrez luego le escondieron las piezas y por último le quemaron el tablero y los libros sin saberlo la rudeza de la sanción le dispararía una virtud el pequeño Mikel ahora era capaz de jugar a la ciega sin necesidad de tener un tablero delante de sus ojos jugaba de memoria con el ingreso al politécnico de Varsovia logró su independencia familiar en los ratos libres frecuentaba bares y jugaba torneos en 1928 derrotó a su compatriota Glucksberg y el experto Tartacover definió esa partida como la inmortal polaca seis años después Neidorf con 24 se convertiría en el mejor jugador de su país en 1934 Mikel Neidorf eligió a Genia una concertista de piano para armar su enroque familiar con el romance nació Lucy a su primera hija aunque él le prestaría mayor atención al tablero que a la niña solo le preocupaba perfeccionarse en el juego Neidorf representó a su país en las olimpiadas de 1935 en Polonia y en 1936 en Alemania frente a los nazis se adjudicó la medalla dorada y el jerarca Hans Frank tuvo la misión de condecorarlo el mismo que años más tarde como gobernador de Polonia enviaría a los Neidorf a los campos de concentración de Aschwitz y Treblinka en 1939 Miseslav Neidorf llegó a Buenos Aires junto al equipo polaco y participó de la Copa de las Naciones que se jugó en el Teatro Politeama lo que sigue ya se sabe se disparó el horror y el espanto de una guerra y Neidorf gracias al ajedrez eludió el holocausto se quedó en la Argentina y se salvó de la muerte volvió a nacer formó una familia se casó con Eta y tuvo otras dos hijas Mirta y Liliana con el ajedrez aferrado como salvavidas logró el récord mundial de partidas simultáneas a la ciega en 1947 en Brasil desafió a 45 jugadores de espalda a los tableros fue una hazaña inhumana con 39 victorias 4 empates y solo 2 derrotas en Argentina ganó 8 campeonatos nacionales y fue uno de los 10 mejores jugadores del mundo representó al país en 11 olimpiadas trabajó por la popularidad del ajedrez como jugador dirigente y periodista escribió 20 años una columna en el diario Clarín en la Senectud fue organizador de sus propios torneos magistrales Moisel Mendel Miquel o Miseslav fue el hombre que nació dos veces y la muerte lo atrapó recién en Málaga a los 87 años se llamaba Miguel Neidorf le decían el viejo una de las máximas leyendas de este juego y nuestro tributo hoy en frente al tablero el ajedrez te ayuda a pensar los viernes a las 17 en Radio Amadeus FM 91.1 hacemos Frente al Tablero un programa para descubrir al milenario juego de manera amena y atrayente de manera amena de manera amena de manera amena